Alonso Escalante, Teatro Bicentenario, con música en esta ocasión, Alonso. Buenas tardes, San Orlo. Sí, tenemos un concierto interesantísimo este jueves, con la... regresa a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Regresa, este será su tercer concierto de esta temporada, y regresa con un programa interesantísimo. Un programa que tiene, pues, una obra como principio, una obra de Mario La Vista, una obra poco conocida. Música Contemporánea Mexicana. Música Contemporánea Mexicana, de una obra que le fue encargada por la Orquesta de Euskadi, fue una comisión, Tres Cantos Sedurne. ¿De qué año es la obra de La Vista? Es del año 2010. Ya siglo XXI. Ya siglo XXI, así es. Una Vista ya muy maduro, ¿verdad? Muy maduro en esta obra, que tiene un corte sacro, además, es un tríptico. Obviamente, estreno en León, por supuesto. En Guanajuato. Seguramente en Guanajuato también, así es. Un corte de Mesías que es sacra, música sacra. Es música sacra, así es. Está el propio La Vista, refiere una clara relación con Sustá Batmáter, así es que estos Tres Cantos Sedurne, es una obra en tres partes, todas ellas consecutivas, que será seguramente también un descubrimiento para la gran mayoría de nuestros amigos. Pero hay un coro. En la obra de La Vista, en la obra de La Vista, no hay… Norteamericano, China, con un gran virtuosismo en el violín y que estará tocando una de las obras más célebres para ese instrumento, el concierto de Sibelius, la obra más grabada y más interpretada para violín solo. Te preguntaba por lo de los Cantos Sedurne, porque pensé que era música cantada, pero entonces no, es sinfónica. No, es canto en término de obra, en el término de música cantada por la orquesta, pero no, no es música vocal. Bueno, te estoy interrumpiendo mucho, pero estabas hablando de Sibelius. Claro, y bueno, pues hablamos, decíamos que este concierto celebérrimo para violín de Sibelius es una de las obras más interpretadas en el repertorio orquestal en el mundo. Y esta chica solista, platícame de ella, Karen Su. Karen Su es una joven de 17 años, recién cumplidos, que pues como toda buena ganadora de concursos, es una sensación ya en salas y con orquestas en diferentes partes del mundo. Tiene grabaciones, por supuesto. Pues comienza a tener, hasta ahora no tiene grabaciones, pero comienza ya a tener en breve este tipo de compromisos también. O sea, podemos estar viendo aquí a alguien que puede ser en muy poco tiempo una estrella rutilante. Pues eso es lo que quiere decir, que podemos estar justamente en los albores de una gran, gran carrera de altos vuelos al ver a Karen Su. Así es que recomiendo, además, la obra es muy bella, es este Sibelius, siempre con una obra que nos remite de manera indefectible a su Finlandia y a todo este paisaje. Muy eslavo el programa en su segunda parte. Así es. Finlandia y Rusia. Después tenemos, pues, la gran quinta sinfonía de Shostakovich. Una sinfonía que, pues, tiene una historia, tiene una historia muy interesante. La estrena Shostakovich después de que fue censurada, su sinfonía número cuatro. Una sinfonía en la que él buscaba lenguajes diferentes, totalmente vanguardistas, y que el régimen, con estas reformas revolucionarias, llamadas así, y dictadas prácticamente por Stalin, pues, coartaban muchísimo la creatividad de los artistas. Entonces, esta es una obra que... El realismo socialista. El realismo socialista. Así es. Lo acusaron de decadente a Shostakovich. Pues, en esa obra... En la cuarta. Cosa que no ocurre con la quinta, que es una obra que es altamente celebrada por el régimen, y que hay una especie de discusión bizantina, porque Shostakovich es el gran compositor que todos conocemos ya, y que la historia se ha encargado de poner en su lugar, pero en donde se dice que fue una rendición ante el régimen haber hecho esta quinta sinfonía. Y otro dice, no, en el último movimiento está... Como Galileo y sin embargo se muere. Exactamente. Hay un referente, como el de Galileo, hay unas disonancias en donde está él acusando y diciendo justamente su inconformidad con todas esas cosas. Estás con el talento para encubrirlo, porque, bueno, pues, supongo que era complicado pelearse con Stalin, ¿no? Así es. Gran concierto, sin duda, este que ofrece la OSUG, este jueves a las ocho de la noche en el Teatro del Bicentenario. Es un programa retador, vanguardista, digo, a esta altura sigue siéndolo, y bueno, pues, yo no sé cuándo. ¿Se ha interpretado a Shostakovich en León por última vez? O si es... Sí, sí, seguramente alguna vez por ahí. Pues, seguramente, pero me parece que será una buena oportunidad de esta, en todo caso, de revisitar donde la hayan oído esta quinta sinfonía, de oírla, con la dirección de Roberto Beltrán Zavala, su director, titular de la OSUG. Y ese concierto... ¿Que no había estado desde cuándo? ¿Desde el Cervantino? No, estuvo con nosotros haciendo el Maler, ¿te acuerdas? En la primera de Maler. Así es. A principios del año. Sí. Solo hay un concierto donde no ha estado. Exactamente. Entonces, pues... Buen programa. Y siendo, Roberto, un director también tan próximo a este repertorio, me parece que podemos esperar una gran presentación de estas obras. Buena combinación entre esta renovada OSUG, mejor la batuta de Roberto Beltrán, y el Teatro Bicentenario. Exactamente. Y un buen programa. Un buen programa. Razones para no faltar este jueves a las 8 de la noche. 8 de la noche, jueves 8 de la noche. Y bueno, pues como siempre los boletos están a la venta en la taquilla del Teatro del Bicentenario, en la del Forum Cultural de Guanajuato y en Ticketmaster. Y dos de ellos, dos pases dobles, o sea, cuatro boletos disponibles para quienes nos están viendo y se contacten por redes sociales, con mi compañera Marta Silva, para pedir estos boletos. Dos pases dobles para el jueves a las 8 de la noche. Muy bien. Y ya preparando la ópera, la segunda de la temporada. Ya preparando la ópera, Lucia de la Mermur de Donizetti, que estaremos presentando en agosto. Antes tenemos todavía muchas cosas muy interesantes que presentar. En el mes de julio. En el mes de julio. Todavía tenemos un mes de julio muy activo, con cosas que si no nos permite, estaremos aquí compartiendo. Seguimos teniendo teatro para todo el público, unas obras que me parece que van a ser interesantes. ¿El año Shakespeare también sigue presentando cosas? El año Shakespeare sigue todavía con algunas visitas o referencias a la obra del gran escritor inglés. Y bueno, pues otras muchas cosas que tendremos todavía. Realmente vamos a la mitad del año y hay mucho todavía por hacer. Aquí nos seguimos viendo, Alonso. Gracias. Como siempre. Nos veremos también. Cada semana que haya programa en el Bicentenario, aquí podrá usted conocer los pormenores con Alonso Escalante unos días antes. Gracias. Voy a una pausa. Gracias. Regresa.